Esta noche, te quiero dar consejos que vos no me has pedido, y mucho menos de cómo comportarte con tu familia, eso es problema tuyo. Yo lo único que quiero es que entendas una cosa, estamos en un momento de peligro muy grande, y ahora es muy importante que la familia esté unida. Aurelio ha puesto una vez más a Ismael en su lugar, ya que Ismael no está conforme con ser su mano derecha, y este en cambio quiere el lugar de su padre. Como vimos en el capítulo número 2, en donde Ismael le comenta su inconformidad a su padre con el cargo que este tiene, ya que fue relevado a lo que Aurelio apareció en la octava temporada. Desde entonces, Ismael no se siente conforme, ya que él estaba acostumbrado a ser jefe, y no a ser un segundón, tal y como es la manera en como Ismael se ve ahora que Aurelio se encuentra al mando. Y esa fue la razón por la que Aurelio le dio la opción a Ismael de que se fuera por la puerta, que se fuera por su cuenta, es decir, pero también le advirtió de que si este hacía eso, automáticamente se declaraba su enemigo. Y por esa razón, Aurelio lo relevó temporalmente de su cargo. Luego, cuando este fue capturado, posteriormente rescatado por su padre, Aurelio pensó que Ismael ya se le había olvidado a ese tema. Pero ahora nuevamente, en el capítulo número 14, Ismael nuevamente le ha manifestado su inconformidad a su padre. Pues este no se conforma con ser el hijo del Señor de los Cielos, sino que además quiere ocupar su puesto. Así que es muy posible que en los próximos capítulos podamos observar que Ismael decida separarse de su padre y formar su propio cártel. Y bien sabemos que la persona que lo pueda apoyar sería el Skinny, ya que soña y mugre con el Ismael. Evidentemente, en caso tal Ismael Casillas haga esto, automáticamente, como Aurelio se lo ha dicho, este se convertirá automáticamente en su enemigo. Ya que al irse Ismael, este se llevará con él rutas, socios, contactos, parte del dinero que pertenece a Aurelio. Así que es muy posible que en la décima temporada suceda que Ismael y Aurelio sean enemigos, tal y como pasó en la cuarta y quinta temporada con Víctor, sobrino de Aurelio, quien se convirtió en enemigo de Aurelio por la ambición a el poder. Y esto mismo es lo que le está ocurriendo ahora a Ismael. Déjame allí debajo en los comentarios, ¿qué tal te parece esta teoría? ¿Será posible que Ismael sea capaz de separarse de su padre? ¿Crees que sea posible que Aurelio lo considere su enemigo y sean enemigos en una décima temporada o a finales de esta novena? Los leo allí debajo en los comentarios. Ya sabes que si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, dejarme tu like, tus comentarios y compartir este video. Bye.